Buenísimos días del 12 del 12 del 2022 Hoy hago 40 semanas, 40 semanas, os prometo que cuando nos dieron las citas Como ya hasta el final, ¿no? Llega un momento, no sé si antes de verano, antes de ir a España Sí, antes de ir a España, desde luego Porque luego ya volvimos de España, fuimos a Hawái, ya teníamos todas estas citas cogidas Os prometo que me dieron el 12 del 12 a las 9 de la mañana Y Pau y yo pensamos si ese día ya es nuestra fecha de parto Seguro que el niño ya nació Acabamos de volver del médico 40 semanas y camino al médico 40 semanas es muy fuerte ¿Te creías tú que ibas a llegar a 40 semanas? No, 12 de diciembre a las 9 de la mañana y estamos llegando al ginecólogo Hoy era nuestra última cita, de hecho cuando nos dieron esta cita nos la dieron como en verano Fue como para que nos vean esa cita, si ese día ya estaremos dando a luz o ya habremos dado a luz Yo creo que desde la semana 37, cada vez que hemos venido pensábamos que era la última vez que he venido Así que nada, hoy es la última, o sea, seguramente es la última porque hoy ya nos dicen que plan hay a partir de ahora Sí, es un lento como para que no hay a partir de ahora Y yo estoy trastornadísima, o sea, necesito un café como, vamos, porque esta noche me desperté a las 5 Después de esto, cafécito Y aquí, donde este señorito, pesado que no quiere salir Ok, todo bien, tu muerto es el bebé y al 30, 7 centímetros 140 beats per minute, eso es perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, os enseño, no tengo nada que enseñar y os prometo que es bastante desesperante, también porque es la primera vez no saber bien qué tiene que pasar o qué esperar, así que no sé qué va a salir de este vídeo, podéis quedar a hacerme compañía un ratito Ahora estamos tomando tostadas de aguacate, otra vez un montón Si quieres tener tu tránsito Si no nace algo, pasa que también nos ha explicado He terminado de desayunar y voy a poner las baterías a cargar porque me he quedado sin batería en la cámara y he estado hasta ahora, son las doce y media, las doce y media, hablando con mi amiga Encarny, que me ha llamado para hacer un check-in de mi esto Nada, he estado muy a gusto hablando con ella, pero ahora eso, me voy a poner a hacer cosas, os enseño mi barriguita, bueno ahora os enseño mi barriguita, el calor que estoy yo pasando, o sea, os prometo, estamos a 18 grados dentro de mi casa, los tengo con mantas, con todo A Gigi y a Pau, bueno, Pau ha ido a cortarse el pelo, a repasárselo perfecto por si nos pillan, yo me muero del calor, o sea, me he puesto esto como de interior, debajo del jersey, voy a poner esto a cargar y nos ponemos a hacer cosas Me he sentado aquí otra vez porque necesitaba saber que había grabado o que no había grabado con el teléfono estos últimos días, creo que no grabo desde el domingo de la semana pasada o el sábado de la semana pasada, o sea, es que hace muchos días, ¿vale? He estado, os prometo que doy gracias por haber grabado vlog más antes porque he estado súper relajada, limpiar mi casa, lavar cosas del bebé, que diréis, Raquel, ya lo habías lavado todo Pues yo las cosas tipo mantitas o así que han estado como decorando la habitación, las he lavado otra vez para que no tengan ni una pizquita de polvo En el vídeo anterior habíamos hecho, a ver, habíamos hecho una maleta para mí y para el bebé, hemos cambiado porque también ha llegado mi pump, como mi sacaleche, que no la había comprado todavía porque lo compro con el seguro O sea, me lo paga el seguro, iba a decir, me lo regala el seguro, me lo paga el seguro, entonces estaba como esperando todos los trámites Lo voy a llevar al hospital porque hay una consultadora de estas de lactancia que me enseña a usarlo He estado desinfectando los, desinfectando no, ¿cómo se llama? Estrilizando los biberones a la antigua ¿Qué más hemos hecho? No sé, a ver, para eso he mirado, he pasado al ordenador todo lo que hemos hecho El sábado yo pensaba que 100% pasaba porque me desperté con un dolor de riñones y de barriga, de regla, como estuve como 6 horas Muy mal en la cama, bueno, muy mal, muy mal, sí, muy mal de las mujeres que tenemos la regla, un dolor fuerte Entonces pensé, esto es el inicio, este es el inicio, pero no, luego me desperté, hice pancakes, hicimos curso de este de dormir Es un curso muy famoso, se llama Taking Cara Babies Muchas españolas que vivís en Estados Unidos me habéis escrito sin conoceros entre vosotras Que es 100% merece la pena, tiene muchísimas buenas reviews y pues eso, niños que duermen felices, padres que duermen felices Así que 100% lo queríamos hacer y lo cogió Pau en el Black Friday y casi que lo hemos terminado, nos quedan como 15 minutos de curso Eso, hicimos mi maleta con la maleta del bebé y al meter las cosas del pump, que es bastante grande y así Dijo Pau, ¿por qué no hacemos una maletita para el bebé y otra maletita para ti? Y así vamos con todo como organizado, es como una maleta, pues eso, para ti y otra para el bebé El sábado salimos a caminar y a la vuelta, os voy a poner por aquí un clip, lo subí a Instagram, no podía andar Pero os prometo que el dolor en la cintura, en el culo, en las ingles y en las piernas Eso, unido al dolor que había sentido por la mañana cuando me desperté como medio de madrugada Yo pensaba que no pasaba del sábado, pero llegué a casa, comí, descansé y se me pasó Y ayer le dije a Pau, yo paso de quedarme todo el día en casa, literal, parece que estamos esperando Hay que salir de casa, pues ayer estuve todo el día afuera, no todo el día, como de la 1 a las 7 o a la 8 Maravillosamente bien, hicimos algunas compras de regalos de Navidad Es que no he hecho nada más, limpiando mi casa, he estado ordenando mi armario Nada, ahora voy a terminar mi maleta, que es lo último, último que me queda por rematar Porque típico mi bolsa se ve así, cosas de última hora Ahora os enseño y os enseño también cómo llevo la maleta del bebé Aquí está Pau preparándome un té de hoja de raspberry de Gemora Y voy a comerme 700 dátiles a ver si algo funciona Supuestamente son 6 dátiles al día o 3, si son de los millón estos que son enormes Pero esas cosas como que funcionan Sí, pero comerme esto antes de comer es como una bolita del hambre Cómete, ¿qué te come? Cómete dos y ya está Se me ha moscado el pelo, ¿qué he metido el pelo en el té? Mirad el té, qué raro es, tiene la hoja como súper brusca, súper grande Y ahora, otra cosa que me voy a tomar, el magnesio Me lo tomo para estar relajadita, me duelen menos los músculos Renatales, que se me han olvidado hasta mañana Porque nos hemos ido de casa súper pronto, he desayunado súper tarde Así que me he olvidado de todo esto Otro dátil Sí, ¿no? Se ve bastante desastre Tengo cosas por medio No miradla, ¿qué queréis que os diga? Me he sentado aquí con la maleta del bebote Ya damos fórmula, con la fórmula que nosotros le queremos dar En esta bolsita llevo la cremita que le vamos a poner en el culete Supongo que allí tienen, pero no sé si es mejor ponerle siempre la misma Si no, o sea, no tengo ni idea Entonces, como la tengo, me la llevo ¡Uy, la gatito! Y en esta bolsita también planeo meter dos chupetes Mucha gente dice que en los primeros días no le des chupete por si se confunden Yo me lo llevo y cuando llegue la señora, la enfermera que se va a encargar del bebé Que ella me diga esto En esta bolsita monísima de Store Q Venía con un cambiador y he sacado el cambiador Llevo como todas las piezas esterilizadas, incluido algún biberón Llevo como todo lo del sacaleche, ¿vale? Y también llevo las instrucciones del sacaleche Seguramente la mujer sepa usarlo, pero yo me las he llevado por si acaso Este es mi sacaleches Luego he cogido dos mantitas Esta que va a ser más para una foto que para otra cosa Porque la veo como muy mona, pero no tan suavecita, por ejemplo, como esta Y esta es que me parece ideal Tiene las rayitas, a ver si la veis bien Y por el otro lado, blanquita Me parece súper calentita, así que me llevo estas dos mantitas Que ya te digo, si no las uso en el hospital Las voy a usar, por ejemplo, para taparle, para salir del hospital En el coche, lo que sea Y luego esta es su bolsita de ropa Ya sea para el hospital o ya sea para venir a casa Llevo varias cosas porque no sabemos qué tamaño tiene Y ya está, o sea, no hay mucha más explicación Mirad, el trajecito que yo pienso que le voy a poner para venir a casa Ya os lo enseñé Este trajecito de aquí se lo regalaron mi hermano y Juan Carlos Y me parece una monada Gorrito a juego, que también lo llevo Luego llevo este, que me flipa Es una de sus primeras compras Se lo regaló mi abuela O sea, su bisabuela Y me encanta Tiene aquí el elefantito este Y es como ribeteadillo Y luego he cogido, por si es más pequeño Estos dos pijamitas que le compró mi madre Todo es de recién nacido Pero por eso, por si viene muy pequeño Que tenga al menos dos mudas Porque tampoco sé cuántos días nos vamos a quedar en el hospital Un poquito más grande está este Que este lo hemos comprado Pau y yo Es también ribeteadito Y es de mis favoritos Es de los más baratos Pero de los más bonitos Me encanta Es de la marca Carter Lo compramos en los outlets, creo Y me encanta Y me lo quería llevar No estaba en los planes Pero me lo quería llevar Por si hiciese mucho frío Este es monísimo Tiene como el típico estampadito de camiseta de interior Por si hace bastante frío Se lo pongo debajo del pijamita o lo que sea Y este, en realidad No creo que se lo vaya a poner Porque es como con más muñecos y así Me gusta como más lisito Sobre todo para, pues eso, el momento hospital Pero fue de las primeras cosas que compramos Para dar la noticia del embarazo en mi casa Así que me hacía como ilusión llevarlo Así que nada Aquí llevo la ropita del bebé Toda ubicada Sé que llevo mucho Pero mira como no ocupa Y luego claro En mi hospital Si es parto vaginal En dos días estás fuera Si es cesárea Puedes estar de cuatro a cinco días Como uno nunca sabe lo que va a pasar Prefiero llevar de sobra Luego en esta bolsita Que es la compañera Al pijamita ese Al conjuntito Estas dos botitas que le regaló mi madre O sea, recién sabido que estaba embarazada Estos calcetines de Storku Me parecen preciosos Me encantan Es de bebote, bebote Se los ha regalado mi abuela Y evidentemente se los tengo que poner Y luego llevo tres gorritos Este es de Storku Este es el compañero Al conjuntito de mi hermano Y este es el compañero Al conjuntito que le regaló mi abuela Y luego llevo como manoplitas de estas Por si tienen la uña muy larga Igual, sé que hay gente que está a favor de ellas Sé que hay gente que no está a favor de ellas Pero si mi niño nace con navajas Evidentemente se las voy a poner Y luego esto también va a causar polémica Yo no sé si en España no es No quiero decir de moda O normalizado No sé la palabra Usad la palabra que queráis Aquí está súper normalizado Recomendado por pediatras Por ginecólogas Por el curso que estamos haciendo Se llama el SWADL Que no sé bien cómo se llama en español Ahí meten las piernecitas Y por aquí arriba lo lías Hasta los tres meses La mayor parte les ayuda a dormir Para que no tengan los espasmos Eso Antiguamente cuando se les acostaba Boca abajo Que era como que el espasmo Se frenaba con el colchón Pero ahora como duermen boca arriba Se despiertan Es más fácil que no lloren Y que no se despierten Por la noche Y luego les recuerda Estar recogiditos Como están en la barriga Entonces como una transición De la barriga De estar pues hecho es una bolita Al mundo exterior De tener tanto espacio Y tanto movimiento Esto les ayuda Así que nosotros Queremos usar esta técnica ¿Necesitas tres muselinas? No lo sé Pero igual No sé cuánto tiempo Voy a pasar en el hospital No sé cuántos vómitos de leche Me van a caer No sé si voy a dar el pecho Si voy a dar el liver O sea hay tantas cosas Que no sé Que yo soy de las que Prefiere ir preparada Y aún así Creo que no llevo tantas cosas Porque he visto vídeos De gente en Youtube Que llevan absolutamente De todo Pero al final Esto es como todo Yo creo que cada uno Tiene que hacer lo que crea conveniente Sobre todo porque es algo Tan íntimo Tan Nuevo Que es como Si algo Si llevar muchas cosas Te hace sentir cómodo Adelante Si llevar pocas cosas Te hace sentir más cómodo O más seguro Adelante No me llevo cambiador No me llevo por ejemplo Pañales Porque sé que allí me van a dar He echado toallitas Incluso Por si nos hicieran falta En el trayecto De vuelta Del hospital a casa O sea No me las llevo ni siquiera Para el hospital Porque sé que allí tienen Eso Esta es la maleta Del señorito Compartida conmigo Porque en realidad El sacaleche Bueno el sacaleche Es para los dos Pues eso digo Compartida Me voy a salir O sea A mí es como que no me importa Comer tarde Porque hemos desayunado tarde Y porque quiero salir a andar Con sol Por Gigi Y por mí también Y esta tarde Quiero subir y bajar escaleras Como una posesa Vamos a dar un paseo Antes de que sea de noche Escaleras Para arriba y para abajo Es que salir con este sol Mola mucho Sí Mirad Qué poca luz hace ya en casa Son las cuatro de la tarde Hemos estado una hora andando Vengo Sudando Rollo Hasta la cabeza La tengo sudando Pero no me quería quitar la chaqueta Por no Por no resfriarme Voy a preparar Pasta Que me apetece además un montón Porque compramos el otro día Tortellinis Tortellinis No ravioli No nada de lo que comemos normalmente Tortellinis Yo no sé cuánto tiempo Yo voy yo sin comer tortellinis Pero me apetece un montón Así que voy a preparar eso Vamos a comer Y me voy a ir a por muffins De muffins No sé si de chocolate de vainilla De qué Pero me apetece un montón Y hoy Es un día para celebrar Porque literal Llevamos todo el año Esperando este día Y en lugar de ir a por los cupcakes O los donuts Hemos pedido un poco un mix Los hemos pedido Pero no teníamos ganas de ir Hemos pedido un montón en realidad Porque ya que venían hasta aquí Pues Que no hicieran el viaje en vano Hemos pedido dos Y dos Mirad por favor Mmm Chocolate Cupcake de vainilla con fresa Y para os haber dio Uno de azúcar Y otro de maple Voy a sacarles una foto A la celebración De nuestro due date No sé si alguna vez habéis visto A alguien comerse un muffin así Pero alguien en Chicago Me enseñó Que hay que Como partirlos por la mitad Poner esto encima Y te haces un sándwich Esta panadería ya lo he enseñado más veces Se llama Eric McKenna Creo que está también en Nueva York Y es Vegana y sin gluten ¿Cómo huele? ¿Te acuerdas? Las napolitanas ¿Qué? Las galletas Que eran de galletas Con azúcar y canela Claro Dime que no Buenísimo Que te has pedido un donut Súper raro O sea, has pedido un donut De azúcar y canela Me he pedido Lo que se llama Un donut y una polita No se enseña la barriga Pero esta es mi barrigota Que me estaba pensando No es una barriga Muy muy grande O sea, sí que es grande Pero no es muy grande Yo no me la veo tan grande Mi madre dice que sí O sea, ayer por ejemplo Creo que fue ayer En el dermatólogo este Hay gente con la barriga Mucho más grande que yo Que ayer no sé qué llevaba Pero pensando Llevaba esto No se nota Ayer o antes de ayer No lo sé Un día esto No sabía qué llevaba A ver, el dono napolitana ¿Sabana puritana? La combinación Azúcar con canela Suelta, suelta ¿Cómo estás? Está bueno, pero ¿Cómo estás? Sabes que no es un sabor espectacular Pero está muy bueno El sabor es mucho más bueno De dono Y lo sabes Uf, a mí lo que me han pachado Ha sido el muffin Yo me he cogido este de chocolate El muffin o los 7 litros de helado Que te has comido Que se ha comido el garbancito Por cierto ¿Tú eres el de chocolate de siempre? Yo creo que a lo menosprecias Pero está buenísimo Es que no me gusta O sea, no me gusta el chocolate De hecho Lo único que creo que vamos a tener para mañana Estoy llenísima ya No, yo de noche No, tú de noche no Yo de noche comía dulces Y no me pasaba nada O sea, si son dulces así, medio sanos No me pasaba nada En plan, no me daban pesadillas ni nada Si son dulces de azúcar blanca O sea, como muy procesado así Me da pesadillas Y ahora No como por el bebé Porque si no es que No me deja dormir Se mueve mucho ¿Tú? Te estoy diciendo que está loco esta noche Que tiene ganas de salir, ¿eh? ¿Te duele? No